DJ Jan en Radio Oasis, Rock and Pop I feel, nothing's like it used to be Sometimes I wish I could, turn back time Impossible as it may seem, but I wish I could So bad, baby Quit playing games with my heart Quit playing games with my heart Quit playing games with my heart I should have known from the start From my heart Quit playing games with my heart Baby, baby The love that we had was so strong Don't leave me hanging in forever Oh baby, baby This is not right Let's stop this tonight Baby Quit playing games with my heart Oasis Oasis Crazy Baby 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 I'm so into you You got that something What can I do? Baby Baby You spin me around I'll see it is moving But I can't feel the ground Every time you look at me My heart is jumping It's easy to see It's probably crazy I just can't sleep I'm so excited I'm so excited I'm in too deep Oh Crazy But it feels alright Baby Thinking of you It's me up all night Tell me You're so into me That I'll be alright When you will see Tell me I'm not in the blue That I'm not wasting My feelings on you Every time I look at you My heart is jumping What can I do? You got me crazy I just can't sleep I'm so excited I'm in too deep Crazy But it feels alright Baby Thinking of you It's me up all night En la casa En la calle Y con amigos Oasis Mix Sessions Come on baby Dry your eyes Like your tears Never left to see you cry Won't you please forgive me? I wouldn't ever try to hurt you I just think I'm someone to be To fill the void while you were gone To fill the space of emptiness I'm only human Of flesh and blood I made Human Born to make mistakes So many nights I long to hold you So many times I looked and saw your face So many times I looked and saw your face So many times I looked and saw your face Nothing could change the way I feel No one else could ever take your face I'm only human I'm only human I'm only human Of flesh and blood I made Human Born to make mistakes From me You I'm human You 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 Please forgive me. The tears I cry, my tears are pain. They're only to hide my good and shame. I forgive you, now I ask the same of you. While we were apart, I was human too. I forgive you, now I ask the same of you. Look who's dancing, look who's dancing now. Watch my stop. Look who's dancing, oh look who's dancing. Look who's dancing now. Well, first the dance floor, like a horn in line. Well, you two would never dare to go. But now everyone's doing it. I said it's perfect, dance, yeah, no. Look who's dancing, look who's dancing. Look who's dancing, look who's dancing now. Right around, look who's dancing. It's dancing, look who's dancing now. It's on the floor. Go to the scale of the rock stadium, and the rhythm and flow. If you can't play it, then you can do the mend. Tickin' a me'n day of the sense of them when you know you can go An any day I vivatче' to genight the win' a low But pull everything off like so tell youralipto myированad novek you oh Rock 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 이면 su rock 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 Yeah Yeah Skitin' ghost Skitin' 줄 Yeah Yeah Skitin' Luc Skitin' chap ¡Suscríbete al canal! Sentimentalmente para reír el diablo Voy a quedarme contigo para siempre Pero puede que te encuentre últimamente Entre tanto me confundo con la gente Sentimentalmente nuestro por ahora Es el nido que el olvido ha destruido Y si el viento me devuelve a tus orillas Serenamente será dormido Serenamente será dormido De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido Sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado De una tarde de lluvia, de tu pelo enredado Como siempre que se cambian los banderes Voy a quedarme dormido en tu cintura Y si me despierta el día presumido Déjame quedarme un poco en las alturas ¿Para qué contar el tiempo que nos quedas? ¿Para qué contar el tiempo que nos quedas? Si vivir es un regalo y un presente Mi cada vez te abro, mi cada vez te abro Mi cada vez te abro, mi cada vez te abro Tú estás escuchando Radio Oasis Rucamop Rucamop Está la luna asomándose en el cura, habla por la de ver Me dijiste pasarme a buscar, y solo pienso en comerte más Y yo te pido por favor, no me busques Tú solo tienes, en broche Y tengo aquí que para atrás luchar, me dijeron que no hay nada igual Allí todo lo podré Pasaste más tinto, se vino la bachaca Dale de lado, no pares nunca más Los chicos se quejan, si la noche no es larga Las chicas se dejan, si el vino se acabó Todo el rock and pop, está aquí en Radio Oasis ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando hablas de guerras dice basta ya Porque nada de esto te puedo elevar Porque nada de esto te puedo elevar Oasis, Rock and Pop, Sessions Rock and Pop, Sessions Rock and Pop, Sessions Rock and Pop, Sessions Toda la fuerza del Rock and Pop de los ochentas y noventas Está aquí en Radio Oasis Locking down tables in a restaurant In a West End town Call the police, there's a madman around Running down, underground To a dive bar In a West End town In a West End town The dead end world The East End boys and Western girls 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 The West End town The dead end world The East End boys and Western girls Oasis, Rock and Pop, 100.1 FM The East End boys and Western girls ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Si quieres poder Uy, qué fácil es Abrir tanto la boca para opinar Y si te piensas echar atrás Tienes muchas huellas que borrar Uy, déjame Que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte Entre dos tierras estás Y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás Y no dejas aire que respirar Es útil que sigas mintiendo A ver, no me puedes engañar Yo sé que me ponen los cuernos Con el batería de siniestro total Dejas que no me entero Que me chupo el dedo Pero yo te veo otra vez con él Te vas a enterar Eres el imbécil del sombrero Que han dicho que estás con él Es cazadora de cuero Su látigo y su revólver ¡Qué bien! Indiana Jones Ya te quiere arca su historia Vuelve el héroe Para llevarse a mi novia Lo mío que te he hecho yo Nunca me he portado mal contigo Niña Dios mío que te he hecho yo Te dejará por ahí Será el templo maldito Y volverás a mí La fiesta del Rock and Pop de los sábados Está en Oasis Big Sessions Se vio apurada de su casa Con su pollera corta Él la esperaba en la parada Hacía más de una hora y No le dijo nada Ella quería pasarla bien No le dijo nada Y se tomaron el diez Se tomó boleto doble hasta Palermo Ella lo miró y creía comprendernos Y no le dijo nada Y no le dijo nada Ella quería pasarla bien No le dijo nada Y se bajaron el diez Y era de noche y la abrazaba Y no le dijo nada Sintió su mano en la espalda Y no le dijo nada La acariciaba despacito Y no le dijo nada Y de repente llegó Tito Qué cagada Qué cagada No le dijo 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 nada Oasis Rock and Pop 100.1 FM One day or another I'm gonna see ya I wanna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya One day, maybe next week I'm gonna meet ya I'm gonna meet ya, I'll meet ya I will drive past your house And if the lights are all down I'll see you now One day or another I'm gonna find ya I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya One way or another I'm gonna win ya I'll get ya, I'll get ya One way or another I'm gonna see ya I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya One day, maybe next week I'm gonna meet ya, I'll meet ya And if the lights are all out I'll follow your bus downtown See you now One way or another I'm gonna find ya, I'm gonna give you the slip I'll slip on a hip or another I'm gonna lose ya, I'm gonna trick ya, I'll trick ya One way or another I'm gonna lose ya, I'm gonna trick ya, trick ya, trick ya, trick ya One way or another One way or another I'm gonna lose ya, I'm gonna give you the slip I will drive past your house And if the lights are all down I'll see you now I'm talking away I don't know what to say I'll say it anyway Today is another day To find you Shining away I'm coming for your lover Can you take on me? Take on me Take me, oh Take on me I'll be gone Take on me Te-da-da-da-da-da-da Mom-o-oh 4 2 5 4 Gracias por ver el video.